¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video, carnales. En esta ocasión continuando esta bonita y emocionante serie en el canal. Esta serie en la que nos encaminamos al Overland, banda. La verdad estoy bien contento por este proyecto, ya se los he dicho muchas veces, me emociona bastante. Pero también me emociona todos los videos que les voy a hacer de unboxing y de reviews que vamos a estar haciendo de artículos para camping, banda. Este en específico, hace algunos días fui de ruta y madre, ¿cómo me dieron ganas de llevármelo? Y dije, pues no, no tiene caso que me vaya y que lo use sin haber grabado este video donde vamos a ponerlo a prueba. Y pues me tuve que aguantar, banda. Aparte de este video que le estoy grabando, ya tengo para grabar otros, creo que dos, tres videos de cosas que me muero de ganas de poder abrir y que no he abierto. Porque pues obviamente quiero abrirlas con ustedes, quiero abrirlas en un video. Y no saben lo difícil que ha sido aguantarme, la neta. Ha sido muy, muy complicado, pero miren, aquí andamos. Y en el video del día de hoy lo que vamos a hacer es hacer el unboxing de nuestra estufa para camping. No sé si ustedes me conozcan desde hace tiempo o sepan esto, pero soy una persona que me gusta mucho la cocina. Creo que una de las grandes motivaciones para hacer esto del Overland fue el cocinar en medio de la naturaleza. O sea, neta, eso me bola la cabeza porque es algo que yo realmente disfruto mucho. O sea, yo el cocinar lo disfruto bastante. Y algo muy curioso, hace días estaba platicando con una persona en una ruta a la que fuimos. Y esta persona hace Overland, y digo, tiene un setup muy, muy chingón, por cierto. Y me platicaba que está muy chido, pero que no es para todos. Porque me decía, pues, ¿qué tienes que hacer de comer? Tienes que lavar los trastes, tienes que hacer muchas cosas. Y yo le decía, pues igual lo hago en mi casa, güey. O sea, no hay tanta diferencia. O sea, igual aquí todos los días hago de comer. Todos los días lavo los trastes. Todos los días ordeno todo. Nada más va a cambiar la escenografía, pero voy a estar haciendo lo mismo. Y pues obviamente esto me vino como anillo al dedo. Pero bueno, vamos rápido con el unboxing de esto que es nuestra estufa para camping. Y va a aparecer en esos momentos, mágicamente, aquí. Ahí está, carnales. Miren, aquí la tenemos. Después de estar viendo bastantes, bastantes opciones en el mercado, porque vaya que hay muchísimas opciones, elegí esta. La que compré fue la Cam Chef, es la marca, y el modelo es el Everest. ¿Por qué elegí esta? Bueno, porque entre tantas opciones que hay en el mercado, que están las Coleman, que están las Jetboil, están las Cam Chef. Digo, hay bastante las GSI. Hay muchas, muchas, muchas opciones en el mercado. Esta me gustó en específico por el tamaño. Se me hicieron chidos los materiales. Me gustó que calienta mucho. Y creo que me puede adaptar muy, muy bien esta estufa. Otra cosa de color banda, me gustó bastante. El diseño se me hace muy, muy bonito. Y antes de abrirlo, les voy a contar una de las características de esta estufa portátil, que pues viene aquí atrás y las voy a estar leyendo, ¿no? Dice que tiene dos quemadores de 25,000 BTUs. Yo no creo que son de 25,000. Creo que he visto que son como de 20,000, pero es un chingo. O sea, como quiera, 20,000 es bastante. Me gusta porque la bandeja donde están los quemadores, esa está bien oxidable, entonces eso también está muy chido. Y pues lo que casi todas traen, ¿no? Que tienen estas tres partes para que no pueda entrar como el viento. Bueno, vamos a abrirlo de una vez, banda. Se ve como si lo hubieran abierto y lo hubieran sellado con cinta. Obviamente, al comprarla, supongo que en la aduana tienen que abrirla. Me da miedo, porque cuando vienen las cosas así, nada más pienso, ojalá que no la hayan dañado, que no la hayan golpeado. Pero esperemos que todo venga bien. Bueno, aquí tenemos la estufa y de este lado no tenemos absolutamente nada más. Pongamos la caja aquí a un ladito y vamos a concentrarnos en esto. Creo que la forma correcta es así. Ok, está grande, eso me gustó. Y el material se siente muy, muy chido. Lo que estoy viendo es que, miren, esto ya no me está gustando. Entonces, vamos a ponerla aquí. Y vamos a voltearla para ver por qué está chueca. Pues fíjense que ya la volteé y como quiera queda raro. Es como si viniera a golpear alguna de las patas. El problema es que no tiene para poder darle ajuste. O sea, no tiene como gomitas abajo o algo así. Ok, esto no me gustó. Y esto sí. Soy de esas personas de que no puedo comer en una mesa si la mesa hace esto. Ahora imagínense aquí. Y sí, creo que es justamente esta pata de acá. Está raro, pero sí es como que la pata de acá atrás. Pero bueno, el material está muy bonito. Se abre de esta forma de aquí. Que se supone... Que les digo una cosa. Se supone que esto debería de cerrar. Pero creo que no está cerrando. Y vean. ¿Saben qué? Siento como que sí la golpearon, banda. Porque no abre siquiera. Vean. Siento como que sí le he pegado en un golpezote. Sí, en efecto. No quiere abrir de este lado. Se me hace que de este lado fue donde recibió el golpe. Porque no, no quiere abrir. Y de hecho, si se abre una cosa, ni siquiera los seguros quieren entrar. O sea, se supone que estos seguros de aquí deberían de agarrar para que no se abriera. Y no están funcionando. Va a ser muy difícil de abrirla porque creo que aquí, en esta parte, no se alcancen a ver. Justamente aquí está como atorado la base de acero inoxidable con la tapa. ¿Y saben por qué me doy cuenta que sí está golpeado? Porque no embonan los seguros. O sea, está tan desfasado todo. Ahí está. Miren, ya lo logramos abrir. Y ahí está. Bueno, vamos a sacar todo. Sí, esta parte de aquí. Miren, esto de aquí es lo que estaba atorado. Aquí tenemos el manual de uso. La parrillita. Que está, no sé, no se siente de gran calidad. Supone que se pone de esta forma la parrilla. Y esto debería de embonar. Aquí de este lado. Y ahí está. Ya está asegurado. Pues está muy bonita, banda. La neta está muy chida. Pero me disgusta mucho esto. Esto. Que esté así, sí, sí presentó un problema para mí. Si tuviera como un ajuste para poder arreglarlo o algo así, no tendría broncas, pero... Es todo de metal. Entonces, si quiero arreglarlo, básicamente tendría que golpearle las patas para tratar que se solucionara. Y me doy cuenta que está golpeada, les digo, porque esto ni siquiera sella. O sea, está como desfasada la tapa. Miren, ni siquiera me cansa sellar este de aquí. Quedan abiertos. Quedan abiertos. Quedan abiertos. Entonces, eso no me gustó. Bueno, banda, pues tenemos un tremendo fail en estos momentos. No sé si voy a subir este video o no, pero... Híjole, qué mal pedo. ¿Y saben qué es lo peor? Que tenía pensado ir a acampar este fin de semana cuando estoy grabando este video. Entonces, esto cambia por completo el juego, ¿no? Y todos los planes. Acabo de colgar ahorita con Amazon. Y... Porque ahí fue donde la compré, ¿no? La compré en Amazon. Y hay varios problemas. Antes de marcar a soporte, chequé y no hay disponibles para poder comprar otra. O sea, de este justo modelo, ¿no? No hay disponibles para comprar otra. Porque me gustó mucho. O sea, la neta sí me gustó bastante. Pero vean. Eso lo odio. Y aparte justamente de esto que pasa, ahorita estaba checando. Y es que estoy viendo que las bisagras son las que están como desfasadas. Como que de este lado, esta bisagra que está de este lado, esta que está justo aquí, está como más metida. Entonces, por eso, lo que pasa es que cuando yo cierro la tapa, la tapa se mete en esta parte de aquí. Vean. Ahí ya se metió. Si yo la quiero cerrar, de este lado no embona el seguro. De este lado tampoco no alcanza a embonar. Entonces, vean. Se tapa. O sea, como que la tapa esta abraza la charola de acero inoxidable. Y para poder abrirla otra vez, hay como que ejercer cierta presión. Y ahí ya se puede abrir. Pero el problema es esto que está aquí. Esto que está acá en la bisagra. Y esto que está aquí se mete en esta parte. Entonces, yo creo que sí. O recibió algunos golpes en el trayecto. Algo así porque también, o sea, no, esta no cierra, ¿no? Tendría que doblar esto para que pueda cerrar. Este. No, y aún así no. Tendría como que manipularle. La verdad es que no quiero moverle porque la voy a devolver. Y otra cosa que estaba viendo es que en la parte de aquí, justamente en estas como patitas que tiene. Sí se ve como golpeado. De hecho, aquí, no sé si alcancen ustedes a apreciarlo. Pero aquí es donde tiene un golpe. Entonces, eso es lo que hace que se tambalee. Y pues, lamentablemente, banda, a pesar de que me gustó bastante y que se me hace muy bonita, pues no me la voy a poder quedar. Ahora, el problema que tengo es el siguiente, ¿no? Les digo que antes de comunicarme a soporte, chequé y no había disponibles para poder comprar otra. Checaron los de soporte de Amazon y me dijeron que en efecto no hay otro artículo para poder reemplazarlo. Únicamente la opción es la devolución. Eso significa que tengo que mandarla y me dicen que en un periodo más o menos de dos semanas esté llegando a Estados Unidos porque es un producto enviado por Amazon a Estados Unidos. Después de esas dos semanas en las que llegue, tienen que revisarlo, que todo vaya bien y después se genere la devolución. Estamos hablando de que más de dos semanas para que me hagan la devolución. Les pregunté si había alguna otra opción como para que me mandaran algún otro producto del mismo o incluso uno más caro y pagar una diferencia, pero me dijeron que no. No hay ninguna otra opción. Vean cómo se mueve esta mamá. No hay ninguna otra opción. O sea, no se puede. Y básicamente es o me la quedo o la regreso. Y sinceramente esto no me gustó. Trae unos golpes que prefiero que si va a tener golpes se los dé yo mínimo. O sea, no comprar algo nuevo que ya viene como golpeado. También acá abajo trae como unas rayaduras en la tapa también. Las bisagras vienen mal. Son muchas cosas que ya no me gustaron. Que digo, híjole, es que también las puedo reparar tal vez. Pero no es el caso, ¿no? Que compres algo como para tú tener que repararlo. Entonces, pues lamentablemente, banda, no nos vamos a poder quedar con ella. Y todo eso también me arruina muchos planes. La voy a tener que regresar y vamos a ver qué pasa con esto de la devolución. Una lástima por esta marca, Camchef, porque se me hacía que hacía cosas de muy buena calidad. No dudo de que el problema sea completamente ajeno a ellos. Que tal vez haya sido, no sé, aduana. O que a lo mejor se les fue la onda en la bodega y algo pasó. Porque sí trae un golpe. Ya la chequeé y sí trae un golpe de aquel lado. Creo que ese golpe también afectó a lo de la tapa y todo eso. El sistema de cierre no funciona. Ya no quise probarla, ya no quise conectarla para que no tuviera como marcas de uso. Que dije, no, pues que este güey la usó. Ya no la quise conectar ni nada. Entonces, vamos a tener que regresar la banda. Es un tremendo fail. Les digo, este video no sé si se va a subir o no. Pero, pues ni modo. Son cosas que pasan. Madre, lo hubiera abierto hace días. Tiene días que me llegó y la pude haber abierto. Y digo, aunque lo hubiera abierto hace días, no hubiera cambiado nada. O sea, igual el proceso de devolución es el mismo. Es el mismo tiempo. Y a lo mejor nada más hubiera aquilizado el proceso unos cuantos días. Pero, pues lamentablemente esto pasó, carnales. Y, pues tenemos que regresarla. Pero, pues ni modo. No me gustaría quedármela así. No me sentiría muy cómodo con eso. Y así, justamente aquí estoy viendo que la tapa aquí en esta parte. Con la línea, o sea, la línea gris con la roja aquí va bien. Y ya acá se va desfasando y se va moviendo y se va moviendo. Hasta que ya queda como muy, muy desfasada. Y, no, sí está, sí está muy, muy, muy chueca. O sea, sí recibió como que un fuerte golpe. Pero bueno, banda. Aquí vamos a dejar esto. Les digo, no se van a subir este video. Sí me dio para abajo, güey. Sí me agüitó. Porque ya me veía. Ya me veía en el camping el fin de semana. Estrenando mi estufita y todo. Pero, ni modo. No, no, no va a pasar. Ahorita lo que voy a hacer es, ya me mandaron la guía de evolución. Ahorita nada más la voy a empaquetar otra vez. Y la voy a mandar. En este momento, de hecho, justamente ahorita voy a dejar unos paquetes de café. De varios clientes que hicieron sus pedidos hoy. Vamos a mandarle sus pedidos. Y ya los tenía listos. Entonces, pues vamos a aprovechar esa ida. Y vamos a llevar también la estufa para que ya se vaya. Pero bueno, ni modo. Ni hablar. No pasa nada. Nos vemos, banda. Cuídense mucho. Estoy de la falta de 90. Y ando agüitado. Pareciendo agüitado por esto. Pero no pasa nada. Son cosas que se pueden hablar. Nos vemos. Bye, banda. Pero no pasa nada. No pasa nada. y no baja nada. Pero no pasa nada. No pasa nada.